Déjame llamar, ya que estoy cansado, yo quiero ir. Dime, amor, ¿cuánto falta? Una. Pues envíala, y acuérdate de la higiene. Buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Ay, doctora, yo estoy bien. Ah, pero es que tú sabes, es el calor, el coronavirus, estás tomando vitamina, higiene, las manos. Lo estoy haciendo todo eso. Excelente. Pero, en realidad yo lo que quiero saber, ¿cómo está mi estado? ¿Tú quieres saber la verdad? Tu estado está bien mal. ¿Y por qué, doctora, qué pasa? ¿Cómo y por qué? Yo he hecho de todo y no he podido entrar, mira. El hombre no está nada, nada, nada.